Y presidente Lazo, deje de estar pidiendo ayuda en todos lados, es su gobierno. Ayuda para el narco, ayuda para la lucha en contra de la violencia de género. Si necesita tanta ayuda, entonces no le hubiera entrado como presidente. Porque a mí me dice que necesita ayuda, no puede solo contra el narco. Ahora va a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, a pedir ayuda para la lucha contra la violencia de género. Oiga, no, no, no se trata de que lo ayuden, se trata de que usted solucione. Para eso lo eligieron como presidente. Es que es vergonzoso. Lidia, déjeme hacer una pausa para agarrar un poquito de aire. Regreso, regreso para seguir hablando con ella. Lidia Rueda, Cango, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas y Encontradas Sin Vida en Ecuador. Ya regreso.